Doctor, desastre y una hija del sol Buscan lugar para amarse No tendrán juego dentro de su ascenso Ya hemos subido bastante Aquí hace tanto calor que se derrite Y amor y me convierto en amante Mira qué urgente ocurrió Y sin quererlo los dos Ya los crecieron y cada vez Y será lo que quiera que tenga que ser Y será lo que quiero Que nunca dije nunca y vuelven a crecer Para lo más del sombrero Y será lo que quiera que tenga que ser Y será lo que quiero Que nunca dije nunca y vuelven a crecer Para lo más del sombrero Vaya manera de perder el control Sé que afilaron los tiempos Que urgente el futuro debe decirme Que hoy no basta ser la de siempre Aquí hace tanto calor que se derrite mi amor Y me convierto en amante Mira qué urgente ocurrió Y sin quererlo los dos Ya los crecieron y cada vez Y será lo que quiera que tenga que ser Y será lo que quiero Que nunca dije nunca y vuelven a crecer Para lo más del sombrero Para lo más del sombrero Y será lo que quiera que tenga que ser Y será lo que quiero Que nunca dije nunca y vuelven a crecer Y será lo que quiera que tenga que ser Que nunca dije nunca y vuelven a crecer Para lo más del sombrero Para lo más del sombrero Y será lo que quiera que tenga que ser